Baila Bailador Cuando llego yo, las nenas dicen que soy Contigo de su alegría, por ser un gran bailador Por eso les digo, el ritmo que yo traigo Por eso les digo, mi suñeta pega Mi suñeta baila, mi suñeta baila Me parece todo el mundo Saco a mi mulata, y el cuerpo se me arrebata Cuando bailamos vegana, se para hasta mi corbata La saco por aquí, la gozo por allá Y yo les aseguro, que apretamos, que avance Que bailen ¡Ay amor! ¡Este que sabor! ¡Eh! ¡Apan la sombra! Me sigue pa' bailador Me sigue pa' bailador Me parece todo el mundo Me sigue pa' bailador Ah, miren si me voy Pero no paro de gozar Mal bailando, mi consejo Sombrero para bailar Por eso les digo, baile Baile con el sombrero Que bailen Por eso les digo, baile Tú que compañero Que bailen Que rico el mambo Todos quieren el mambo, Puerto Rico Esto que son ya va a la sombra Para la gente linda ¡Que bailen! Ay pa' bailador Que sigue pa' bailador Que se preparen los alceros Porque aquí llegó el sabor Y sigue pa' bailador Que bailen con el sombrero Es el consejo que doy yo Y sigue pa' bailador Porque quiero brindarle sentimiento y sabor Y sigue pa' bailador Pa' 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 bailador Y sigue pa' bailador Pa' cuando me entera Pa' 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 bailador Y sigue pa' pa' bailador Y sigue pa' bailador Y en el piano, el maestro de los maestros, Pablito Barroso Como suena a ser piano, Pablito Y este es con mucho cariño para toda la gente, Amiga De grupo Habana Sombra Dice así Piano, piano, piano Pero que soy mujer Sombra 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 Y sigue pa' bailador Pa' pa' pa', pa' pa', pa'ners Bailador chissín Y sigue pa' bailador Pa' puerto rico traigo pa', 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 pan Y sigue pa' bailador Santo Domingo pa', 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 pal Bailador Y sigue pa' bailador sin tu callao' Perú pa', pa, pa', pa', pa' Bailador Venezuela baila mi, mi, mi bailador Baila bailador, goza bailador